Desee Perush, que dice, nosotros sabemos que las tres Torot que hemos estudiado son una. Membet, Memgimel y Meddalet son una. Y si os acordáis, estaba hablando del Keshet. Y había dicho que el Keshet es la Tefilá. Y que el Keshet son las tres Midot, los tres padres del pueblo de Israel, las tres Firot. ¿Os acordáis? Y cuando la ve, cuando la ve, que también es cuando una persona estudia y canta, o dice Tefilá y canta. Entonces, está enfadado, pero la madre se presenta, guapísima, toda maqueada y con toda la joya, en el olor del rey. Entonces, de Hamad HaMelech Shajaja, como dice la Megilat Esté. Cuando ve la reina tan guapa, yo perdono a los hijos, porque está la madre de mis hijos y me está demostrando respeto. Entonces, te dice aquí, cuando ahí te dice, Uri iti hay Hashem, se acuerda del Berit para no destrozar, aunque no seamos merecedores y no merezcamos que no destruya Hashem. Se acuerda de lo que juró, que cuando vea el Keshet, que si la Shejinah, no nos va a destrozar, no nos va a destruir al pueblo de Israel. Entonces, te dice aquí, Uri iti al-Izhor Berit olama. Aquí cierra las otras dos Torahs que hemos estudiado. Y te dice que todo esto, en realidad, es una Torah, pero Rabi Naman escogió hacerlo en tres Torahs. Ahora te dice, Uri iti hay Hashem, que si también, si tú le recuerdas a Hashem, que tú estás respirando, aquí, si hablando, y tú estás en la Kedushah de Eretz Israel, que es el propósito de la creación de Hashem, el Mahaseh Bereshí, tú le demuestras que tú estás en onda, en la onda, como el que dice, en la onda. Entonces, te dice que Moshe Katub, como está escrito ahí, Aineh Hashem es lo quejaba, los ojos de Hashem están en el Israel, y tú eres parte de Eretz Israel, con todo lo que hemos dicho, los consejos que te dan. No, vamos a volver. Entonces, te dice ahí, entonces Hashem te está mirando, y Hashem te está escuchando. Porque Hashem está ahí. Entonces, se dice, Porque el Berit Olam no quiere decir nada más, que Hashem no va a destrozar el mundo, que es un Berit, sino Hashem, el Berit Olam, en realidad, quiere decir la Tefilah. Y si a través de la Tefilah, Hashem te ayuda, Hashem no destroza el mundo. Ahora, te dice ahí, Y hay 18 Berit Olam, y hay 18 Berit Olam, y hay 18 Berit, porque dice Shemonea Israel, la Amida. El Begama Tzaddik se llama Hay Al-Mim, y el Tzaddik se llama 18 Mundo. Por eso que los Faradim se ponen un Hay, Shaddai también tienen un Hay. ¿Por qué Hay? Hay porque eso representa al Tzaddik. La vida es el Tzaddik. Ahora, te dice, porque el Tzaddik, en realidad, es la fundación del mundo. De la misma manera que, tú tienes un edificio, tienes que tener una buena fundación. Este mundo, si no fuera por el Tzaddik, se vendría abajo. Cimientos. 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 Por eso que te dice, el Tzaddik, Yesod Olam. El Tzaddik es el Yesod, los cimientos de este mundo. Es lo que mantiene que Al-Kadosh Baruj Hu no destroza el mundo. Tiene un Zehud Kiyum a través del Tzaddik. Ahora, te dice, y el Tzaddik es un Yesod, que es el Berit. Nosotros sabemos Yesod. Es también la fundación del cuerpo, los cimientos. Es el Yesod, el Berit Kodesh. Por eso que se cambia Berit, Tefilah. Y que Hashem no destroza el mundo. Y el Shalom. Y el Tzaddik, todo lo mismo. Ahora, te dice, porque a través del Tzaddik, viene todo el Hayyut. Toda la vida, Hashem se la manda al Tzaddik. Y a través del Tzaddik, se transmite. Toda la Beraja que vino a través de Abraham, viene a través de los Tzaddikis. Generación tras generación. Y eso es lo que se llama Berit Olam. Berit Olam quiere decir. Que Al-Kadosh Baruj Hu hace que el Tzaddik. Acepte todas las Berajot que Al-Kadosh Baruj Hu quiere dar al mundo. Y luego, se las transmite al pueblo de Israel y a la humanidad entera. Ahora, te dice, Rabinatan añade esto. La Torah aquí se acaba. Hemos terminado. Rabinatan añade estas palabras. Todo lo que hemos estudiado en Simán Memdalet. Nosotros lo escuchamos esto en un Darush, no en tres. Pero cuando lo fue a escribir, se la separó. Rabinahman hacía lo que le daba la gana. Muchas veces escribía esto y estaba muy claro. Pero, pues le dice, dame una pluma. Y borraba para que no estuviera claro. Borraba. Esto no se puede escribir porque es demasiado. No se me permite del cielo. Revela tanto. Y sí, él sabía lo que estaba haciendo. Pero ni Rabinatan sabe por qué. Exactamente. En fin. Ahora, vamos a repasar aquí. Os voy a dar un régimen. De los puntos clave que hemos estudiado. Porque hemos terminado. Vemos aquí que a través de Mejiat Kapayn. A través de Sedaká. Que se da Eres Israel. Que se acobea macom litfilató. Eso hace que la persona se haga parte de Eres Israel. Y entonces toma, toma su vida. Tiene la Neshama. Como si estuviera viviendo en Eres Israel. Y eso es lo que te ayuda a la Tefilá. Porque uno. Que si al tú respirar el aire de Eres Israel. Se te olvida toda la Tumá. La Tumá no te puede tocar. Porque la Tumá no toca la que tú ya de Eres Israel. Entonces tú puedes pedir la Shem sin distracciones. No estás distraído. No tiene distracciones. Dos. Que si cuando hay pelea en el mundo. Si donde tú vives. La gente está discutiendo. Y peleándose. No es bueno para Tefilá eso. Porque el Mahloque trae oscuridad. Y la oscuridad no es bueno. Para que una persona hable con Hashem. Se quita eso también. Y también, Trey. Tú no piensas en Abodázaraki. Tú no piensas. Mira. Yo estoy harto de trabajar. Este es un sinvergüenza. Y tiene más dinero que yo. Que si yo se llama. Y juré Abodázar. Tú dices. De la misma manera que él obtiene. Lo que él tiene con su Abodázará. Quizás debería yo ser menos religioso. Y comportarme como él. A lo mejor. Me va. Me va a tocar la lotería a mí también. No se llama. Jirjuré Abodázará. Tampoco no te puede tocar. Tú y si yo hago mi vida. Y zé. Zé ha inianim sheli. Ve zé ha inianim shelo. Cada uno con su vida. Yo escogí a Jir. Y con eso me quedo. No me cambio de caballo. Ahora. Cuatro. El mazbul. No te toca. Quiero decir. El mazbul. Como pornografía. Toda la porquería. La mentira. Tú. En lugar de escuchar a la mentira. A Jirjuré. Va a ser que tú escuches. Los programas que tienen verdad. En lugar de ver. Porquería. Lo que va a ver. Son cosas interesantes. Como por ejemplo. Qué dieta te conviene. Qué ejercicios te convienen. Y todo ese tipo de cosas. Que si a Jirjuré te va a quitar el mazbul. Y te va a poner eres Israel. Donde no cayó el mazbul. Ahí no cayó el mazbul. Y cinco. Que si tú vas a ver. Que la cabeza tuya. Tú vas a estar claro. Tienes tranquilidad de espíritu. No vas a estar. Siempre comiéndote las carnes. Seis. Acabó ser juáce. De manera que el saddik. Pueda vivir bien. Y a través de eso. Sí. La nechama del mazbul. En otras palabras. Nosotros sabemos. Que en cada generación. Hay la nechama del mazbul. Puede ser que sea 36 saddik. Pero. De todas maneras. Ellos saben quién son. Nosotros no sabemos. Pero esos saddik. Estarán bien. De manera que. Podrán recibir. Ellos también van a tener paz. Y van a transmitir luz al mundo. Y ahí se para. La Torah esta. Addaku Aruday. Muchas gracias. ¿Cuál va a ser la siguiente Torah? Pararemos ahí. La siguiente Torah. Miradme. ¿Cuál vamos a hacer? Tengo que llevar un vistazo de aquí. Hanukkah. Ah, sí. Claro. Buena idea. Debería de buscar a Hanukkah. A ver si hay alguna Torah. Pero todos se mirar a ver si. Hay mucho. Hay mucho alicote a la Jot. Sobre Hanukkah. Sí, sí. Podrán. Quizá. Hace algo. Alguna idea que otra. Sobre Hanukkah. Sí. Quizá. Bueno. Bueno. Yashabach. Shalom. Amén. Amén. Que el Jadot Sorujú. Que el Jadot Sorujú nos ayude. Amén. Y que. Que la piade de nosotros. Amén. Y nos dé. Alegría. Para siempre. Que no. Que no nos vayamos. Que no nos vayamos a desesperar por el. Que tengamos esperanza siempre. Que nos ayude a tener esperanza. Amén. Amén. Gracias. Shalom. 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 Shalom.